¿Cómo están? Buenas tardes. Con algo de llovizna muy tenue acá en la plaza de Yo-Yo, lugar en donde se está desarrollando la segunda feria laboral. Vamos con las imágenes inmediatamente respecto de la cantidad de personas que ha llegado aproximadamente unas mil durante las primeras horas de esta feria laboral. La proyección es que se estima serán unas 3.000 personas que van a recorrer los diferentes stands o los módulos en donde está la oferta laboral a través de 17 empresas que se han instalado, más las unidades del gobierno de Chile, así como también los servicios de los municipios que también están atrayendo a personas desempleadas. Vamos inmediatamente a conocer las declaraciones del subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, que llegó justamente hasta esta feria para recorrer un tanto los diferentes módulos y de esta forma cerciorarse del éxito de esta feria laboral. En esta feria donde se están ofreciendo más de 700 puestos de trabajo, esperamos que todos los vecinos y vecinas de San Antonio que no tienen trabajo o tienen uno y quieren mejorarlo y aumentar sus responsabilidades y aquellos que están en las ciudades y balnearios aledaños puedan concurrir y encuentren un puesto de trabajo. Ahí teníamos entonces las palabras de Bruno Baranda. La proyección obviamente a través de esta feria laboral y la convocatoria que ha tenido esta segunda feria apunta a que esta cifra de desempleo que nos ha amagado por muchos años pueda de alguna forma estabilizarse e ir a la baja. En ese sentido, también conversamos con la Ceremi del Trabajo, Lavinia Ceballos, quien también proyectó esta posibilidad a través de las capacitaciones que se van a brindar próximamente respecto de la aparición de Merckx, una de las empresas que ha tenido la gran convocatoria en cuanto a demanda para la oferta laboral. Aquí está Lavinia Ceballos, Ceremi del Trabajo. Durante este año se van a instalar la infraestructura necesaria para impartir la capacitación especializada que requiere la empresa Merckx. Junto a ellos también estuvieron presentes el gobernador de la provincia y el alcalde de la comuna de San Antonio. Ambos valoraron justamente la cantidad de personas, el éxito de esta feria laboral y también llamaron a ambos a que durante estos próximos meses se pueda tener conciencia de que a través de la capacitación las oportunidades, las alternativas laborales que ofrecen las empresas van a ser mucho más. Esta convocatoria ha tenido un éxito puesto que la vez anterior se ofrecieron un poco más de mil cupos, de los cuales 470 lograron una colocación efectiva de los seguimientos que se lograron realizar. Nosotros esperamos que en esta oportunidad haya personas ya que se han podido capacitar a lo largo del año. El CENSE ha reforzado fuertemente la cantidad de cursos de capacitación, los bonos de capacitación y empleo. Por lo tanto eso nos deja la esperanza cierta de que en esta oportunidad puedan muchas más personas nuevamente seguir incorporándose al mundo laboral. Yo quiero valorar el esfuerzo asociativo del gobierno, privados y el municipio en orden a fortalecer las oportunidades laborales para San Antonio especialmente. Y es donde está presente también, ¿no es cierto?, con énfasis el trabajo, especialmente del Ministerio del Trabajo, respecto de las capacitaciones y de las competencias laborales necesarias para que nuestros trabajadores tengan más y mejores oportunidades en las empresas que están llegando. Hasta ahí entonces las declaraciones de las principales autoridades que estuvieron presentes en esta segunda feria laboral desarrollada acá en la Plaza de Yoyeo. Volvemos con la Cámara de Hugo Espinosa a hacer un breve paneo de lo que es la asistencia de personas. Yo diría que la asistencia ha sido mucho mayor a la primera feria laboral que se desarrolló el año pasado con presencia de la Ministra del Trabajo, Evelyn Matei. Aparentemente existe conciencia de la necesidad del trabajo y también de llevar el sustento a los hogares. Desde la Plaza de Yoyeo les volvemos a los estudios centrales y tendremos ampliando esta información en nuestras próximas ediciones.